Hola como estáis, yo soy Yugo, bienvenidos a un nuevo vídeo de Legends of Runeterra y en este caso gente os traigo nuevamente otro mazo que la verdad apenas se ve en el meta actual, pero eso no quiere decir que no sea muy competitivo, formado por las regiones de Jonia y Noxus y con la peculiaridad de que tiene potencial de matar en un turno, es decir que nuestro rival pase de tener el nexo a 20 de vida a tenerlo a 0 o en negativo, así que sin perder más tiempo, go! Vamos a ir directamente a las tripas de este mazo Trick Agro, en el que si nos damos cuenta es una baraja rapidísima, tiene coste 1, tiene coste 2, sobre todo coste 3 que es donde se dispara, 16 copias de cartas y luego tenemos coste 4 y después del coste 4 es todo desierto, no hay absolutamente nada que cueste más de 4 de mana en el mazo, tenemos 23 unidades y 17 hechizos, por lo que si que mantenemos ese equilibrio y 5 campeones, aunque si tenéis la tercera copia de Katarina, que yo no la tengo, si que sería recomendable también meterla. La carta que tocaría quitar, pues ya dependiendo a gustos de vosotros, porque como vamos a ver tenemos varias alternativas de victoria con este mazo, tenemos varias condiciones que nos pueden dar esa win, así que ya está en mano vuestra donde queréis mermar un poquito para meter esa copia de campeón extra. Vale, vamos a ir rápidamente con las cartas, que ya habéis visto que es un coste baratísimo, como ya he comentado, 2 copias de Katarina, 3 copias de Zed y Siraza, que bueno, es uno de los ases del mazo, vale, no voy a decir que sea más importante que Zed o que Katarina, pero sí que lo voy a poner igual en potencial, vale, ya que al igual que Katarina y Zed pueden hacernos ganar en una ronda, lo mismo pasa con Siraza. Llevamos 2 copias de Fantasma, coste 1, Ráfaga y con C de ilusión a un aliado esta ronda, vale, muy importante es Ráfaga y de hecho voy a mostraros una cosa muy rápidamente, salvo Astucia, vale, que son hechizos lentos, que por coste 1 aturdimos a un enemigo, lo podemos jugar o bien para inutilizar un bloqueador o bien para inutilizar un atacante, eso sí, antes de la fase de combate y cuando tengamos el turno de acción, porque es hechizo lento, pero salvo Astucia. Y salvo la voluntad de Honia, que es que es Musghaf, porque con todas las cartas que se están jugando ahora mismo, sobre todo campeones que son de más de coste 4, retrasamos bastante el juego de nuestro rival, como puede ser pues lo que tenemos por ejemplo aquí mismo en pantalla, puede ser un Darius, puede ser una Karma, puede ser un Lux, puede ser un Strindamer, puede ser una Nibia, cualquier cosa, le inutilizamos prácticamente ese turno que haya gastado todo su mana, devolviéndole a la mano ese campeón, ojo, o unidad, no siempre tiene que ser un campeón, y que luego lo tenga que volver a jugar y a gastar nuevamente mana. Pues como estaba diciendo que me enrollo, salvo la voluntad y la Astucia, todos los demás hechizos son Ráfaga, gente, Refugio Espiritual, por 4 damos Barrera y Robo de Vida, Ráfaga. Disciplinas Gemelas, ya lo conocemos todo el mundo, porque este 3, o más 3, más 0, o más 0, más 3, esta ronda. Ráfaga también, por supuesto. Fortaleza, llevamos 2 copias, también es Ráfaga y da más 3, más 0 y Abrumar, muy importante para combiar esto con Siraza, y así tenemos 2 opciones, o bien golpear con ella como elusivo, o bien golpear con ella si nos la bloquean y Abrumar haciendo ese daño doble al nexo. Y por último, vínculo fraternal, también por coste 2, Ráfaga, más 2, más 0, a 2 aliados. Con esto tendríamos todos los hechizos del mazo, así que vamos con las unidades, tendríamos como turno 1, coste 1, retaguardia de la legión, para comenzar a hacer daño temprano a nuestro enemigo, y que luego sea más fácil acabar con él. Aunque como ya he dicho el mazo, tiene potencial para quitar las 20 vidas del nexo en un solo turno. También llevaríamos el blandecilos, que nos puede servir para tradear cuando estemos golpeando, lo cual va a combiar bastante bien con Katarina, y además se va a ir inflando gracias a la astucia, que le da a turdir, por lo tanto obtiene más 2, más 0, y también gracias a otra unidad que llevamos, que es el centinela aracnoide, que también cuando lo jugamos aturde a otro enemigo. Por lo tanto, parece que no, pero este bichito ya nos va a dar una condición de victoria, porque si conseguimos hincharlo con 2 o 3 a turdir, ya va a poder pegar bastante, a lo que si ya le sumamos un vínculo o la fortaleza para abrumar, o si no un fantasma para que pegue como ilusivo, si el rival no puede defenderse de ellos, va a hacer mucha pupa. También llevamos arañas, pulcral, sobre todo esto nos va a dar presencia en tablero, por coste 2 jugamos esta araña 2-2, y también una cría 1-1. Nos sirve para atraer con unidades del enemigo, nos sirve para bloquear y nos sirve para ir metiendo presión, porque también llevamos bastantes hechizos que pueden potenciar el daño de estas unidades, y así cargarnos cosas del enemigo que pueden ser más peligrosas. El centinela que ya lo había comentado, Katarina, asesina de las sombras, unidad con ilusivo, por lo tanto aquí también tenemos esa otra opción de victoria con el ilusivo, inflando nuestro ilusivo, podemos hacer que pegue 2 veces jugando Katarina, además nos da ese robo de carta que ya conocemos, y bueno, es una ventaja muy grande como para no meterla en el mazo si estamos jugando la región de Jonia. Las 3 copias de Zed y Siraza la hoja, ¿vale? Para el que no conozca esta unidad se trata de una carta épica, ¿vale? Así que nos tenemos que gastar 1.200 en ella, o los comodines épicos, por 4, un 3-3, pero la cosa curiosa de la unidad está en la descripción que nos dice Inflijo el doble de daño al Nexo, por lo tanto si pegamos con ella limpiamente va a hacer 6 de daño si no la tenemos inflada, pero si le metemos por ejemplo unas disciplinas y una fortaleza, y se convierte en un 9-3 con Abrumar, y no tiene nada que pueda bloquearla, o bien porque lo hemos aturdido, o bien porque lo hemos subido la mano, o bien porque no tiene nada en mesa directamente, hacemos 18 de daño al Nexo. Pero es que si nos lo bloquean, como tenemos la opción que ya he comentado, le metemos a Abrumar, si nos lo bloquean con una unidad pequeña, todo el daño sobrante de ese bloqueo se va a hacer doble al Nexo. Si no hemos robado cartas de aturdir, ni cartas que nos den a Abrumar, también podemos hacer que pase su daño concediéndole ilusión esta ronda, por lo tanto si graza la hoja sería otra de las condiciones de victoria que tiene este mazo y muy fuerte, y bueno también tenemos la condición de Zed, porque ya sabemos que si lo buffamos cuando estamos pegando, antes de que se genere la copia, la sombra que creamos hereda también las estadísticas de Zed, por lo tanto no nos olvidemos de él ya que también es otra condición de victoria. Y bueno gente, poco más que explicar, simplemente vamos a jugar unas clasificatorias. Bueno, vamos a darle a ver que tal defiende Siraza y estos falsos elusivos, elusivos sin elusivos, podemos crear ahí algún elusivo y algo de presión al Nexo. Madre mía, como se nota ya que van avanzando los días, ha bajado el número de jugadores bastante, madre, pero si saltaba en un segundo las partidas. Para muestra tenéis todos los vídeos anteriores, pues sobre todo se ha empezado a notar este cambio desde la semana pasada. Es normal, si es que la gente siempre jugando, el mismo tipo de barajas tío, pues se aburre, por eso yo fomento y hay que hacerlo, hay que probar barajas nuevas, hay que disfrutar del juego, que es una beta, es una buen beta. La gente que deja de jugar es porque se raya de jugar las cuatro cosas iguales siempre. Que no estamos jugando una baraja que sea tier ese, que sea lo más tocho ahora mismo, perfecto, pero que estamos disfrutando el juego más que otras personas, pues por supuesto que también. Semana 69, yo no sé si es que ya hasta me suena la gente de que me lo ha encontrado en otros vídeos. A ver, todo lo que sea hacer daño de inicio, perfecto, porque tiene Fiora. Imagino que llevará tres de Karma o tres de Lux, dos de la otra y la Fiora será de relleno, ¿vale? O sea, imagino que será el mazo de control con una Fiora porque le falta esa copia de campeón. Y realmente Fiora es la que nos puede hacer más daño. Vale, podemos evitar que nos pegue o podemos pegar luego. Sí que sería muy interesante sacar a Zed. Lo que pasa que meter el stun sin tener el Bland de Filos abajo es una jodienda. Vamos a guardarlo para la próxima vuelta. En la próxima ronda hacemos el Centinela con Bland de Filos, a ver si lo podemos hinchar en caso de que Zed falle su ataque. Rápida y ligera como el viento. ¡Wow! ¡Vale! ¡Una hostia! Igual tiene otra, ¿eh? Y ya lo pone como 10. ¡Oh! Si la hace está interesante, pero... No tengo mana para jugarla aún. Podemos aturdir ahí y pegar. Que va a ser un poco... Lo que vamos a hacer, ¿eh? Bland de Filos, lo siento. A ver si no tiene nada, coste 4 para bajarse. Vale, un counter. Por lo tanto, a uno sí que nos bloquea. Vamos para la Zed. Pero aún así daño lo hacemos. Y si no nos termina en la próxima ronda... Podremos rematar con Siraza. Pena no tener uno de mana para... Bueno, da igual darle el elusivo. ¿Qué chorra iba a decir? Para pegar el elusivo. Si tiene un elusivo, bloque. Vale, nos pegamos con todo. Sí que la podemos bloquear con cualquiera. Dano al elusivo. Tiene que bloquear. Obviamente. Pues ahí la opción, evidente, es Zed. Dejamos a 4. Turno 4, lo dejamos a 4. Aquí se acaba la ronda de ver que nos juega ahora. Morir a manos de una araña sería un destino un poco... Seguramente tiene algún inflador. Si pega de inicio... Bueno, sí. El ráfaga más 3 más 3 lo puede tener. Aunque pega de inicio. Vale, ahora no le podemos bloquear. Lo bueno es que no puede inflarlo. Al no poner bloque. Porque... Bueno, sí. Podemos... No sé qué hacer, tío. Como tenga inflador me jode, eh. Es que... A ver, luego en verdad... Si sobrevive me da igual pegar el elusivo. Porque me lo puede bloquear. Lo tiene. Vale. Bueno, pues mira. Nos hemos salvado de comer 10. Vale. Ok. Vamos a quedarnos con eso. Vamos a meter a Siraza. Y ya lo obligamos a que... Tiene que bloquear a Siraza. Bueno, mira. Pues ya pegamos aquí directamente. Tiene que bloquear. Puede tirarnos algo aquí y bloquear a Siraza. O al revés. Va a subir algo a la mano, tal vez. Vale. Una barrera. Nos sube Siraza. Ya sabéis que las barreras no las pasamos. Por lo tanto, ya lo tenemos. Pero vamos a meter más daño. Y dejamos el menos 7. Qué pena, tío. No hemos podido pegar con Siraza. Es que causa mucho miedo, eh. Causa mucho terror. Enseguida queda lo de la gente. Y sí. Esto ya nos pasó en el otro vídeo. Muchísima gente me pregunta. ¿Y sobre la barrera? La barrera protege los 3 puntos de vida que tiene la unidad o el campeón, ¿vale? Todo el resto que hagamos con Abrumar sí que pasa al nexo. Que la verdad, me estoy dando cuenta que es algo que mucha gente no sabe. Y se pueden ganar partidas, como ya veis. Bueno, vamos con otra partida, gente. A ver si podemos hacer combito de Siraza. Hostias, hostias. Demacia islas hasta en la sopa. Tenemos mano de arañas. No tenemos Siraza por ningún lado. Sí que tenemos ahí un Naturdir. Vamos a quitar uno. Punta de Fonia. Este es un mazo de último aliento. Por lo tanto, tendríamos que ser capaces de hacer el daño muy rápido. Vale, vamos a meter esto. Porque nuestro turno de 3 va a ser el centinela. Pegamos menos ahora, pero bueno. Sobre todo si no nos baja unidad. Que la va a bajar ahora. Vale, vamos a aturdir eso. Hinchamos a nuestro señor. Vamos a meter a Zed porque tenemos otro a aturdir más. Ojalá que no tuviese mano, tío. Que no tuviese otra unidad. Aunque en verdad si baja una unidad puedo aturdir las dos, eh. Casi, casi que prefiero que baje alguna unidad. Bájate un Lucia, ¿no? Rompista. Gol. Vale, gente. Nos hinchamos el Land de Filos. Sería una mano extraña de puro aturdir. Esas cadenas que siguen a todas partes. Vaya. Ya no podemos hacerle tal. Lo que sí que podemos obligarle a bloquear con esto para que no nos haga nada de daño al Nexo, pero... le meteríamos nueve. Si no, nos va a hacer uno al Nexo. Vamos a guardarnos el aturdir. Si es que realmente lo va a bloquear. Hasta hace un momento era GG. Podríamos eso, haber metido el aturdir. No nos hubiese hecho ese puntito de daño al Nexo y no se hubiese subido adepto a la mano. Vale. Vamos a... a aturdir porque la próxima sí que vamos a ir con abrumar. y vamos a subir esto a la mano. Sena y su hermana gemela. Sena también. Vale. Tenemos turno. Tenemos disciplinas. Tenemos siete de maná. No vamos a sacar nada más. Vamos a pegar porque tiene que bloquear. Cuidado si tuviese una venganza. Va a tener. ¿No? Bueno, tiene. Hacemos ahí un menos siete. ¡Uh! ¡Qué partida más rara, loco! Bueno, pues por lo menos hemos visto otra de las alternativas de victoria que tiene el mazo, ¿no? Aparte de Siraza, aparte de Cez, aparte de esa condición de elusivos, pues también tenemos la condición de victoria por puro aturdir. Y bufando blandecilos. Bueno, gente, pues la verdad es que me quedo un poco chafado por no haber podido mostrar la muerte en un turno que puede provocar Siraza. Normalmente, ya que han sido partidas bastante breves, habría metido una o dos más, pero justamente hoy voy bastante apurado y ya no me da tiempo de grabar más. Pero, por otro lado, mejor, porque así os animo a que probéis este mazo, que la verdad, ya habéis visto que tiene alternativas de victorias variadas y se ve bastante divertido, sobre todo, porque es una cosa que prácticamente no juega nadie. Espero, como siempre, que os haya gustado el vídeo, que os haya sido de utilidad. Si es así, no olvidéis dejar vuestro like, que siempre lo digo y no me cansaré de hacerlo. Se agradece un montonazo, sobre todo, para saber qué barajas, qué mazos de los que voy subiendo os van gustando más y cuáles os van gustando menos. Suscribiros al canal para no perderos nada relacionado con Legends of Runeterra y también marcar la campanita, porque si estáis suscritos pero no marcáis la campanita, pues no llegan las notificaciones. YouTube es así de especialito. Y como siempre, estoy abierto a vuestras sugerencias y cualquier cosa que queráis decirme a través de la caja de comentarios aquí abajo o en mis directos en Twitch. Yugo con 3y barra baja tv. Dicho todo esto, me despido y hasta la próxima. Adiós.